Y si te dice que sí, ya lo apuntas. ¿Qué hemos dicho? ¿Qué hemos dicho tú y yo? Boxea lineal. Ya, ya derecha. Ya. ¿Cómo lo crees? ¿Qué es eso, tío? Es la derecha, después del coche. Ahí, eso es. ¿Bien? Tranquilo. ¿Vuelves? Y abajo. Nada. Abajo. Ya. Pierna. Ya. Ya. José. Ya. Ya. Pierna. Tira un bloque, tío. Ahí. Venga, croche. No se puede agarrar. Derecha, croche. De arriba. Ya. Eso es. La derecha primero. De arriba la pierna. Bien. ¿Otra vez? Nada. Se tira. Cuando se tira, recibe dos. Eso es. Y la pierna. Pasito atrás. Pasito atrás. Y vas tú. José. Pum. Abajo al estómago. En cadena de la serie. ¿Se ha cansado, eh? En cadena de la serie. Métale el ringo de droga. Venga, no te tires. Cuando él se tira, no dejes que se tire. Venga, no te tires saltando. ¿Vale? Métale el ringo. Métale el ringo. Venga, no te tires. Venga, no te tires. Venga, no te tires. Al cuerpo. Al cuerpo a la derecha. Haz tú. Venga. Croche derecha. Y la pierna. Venga. Venga. El loco interior, José. El loco interior, José. Mano interior. Ahí. Trabaja. Ya me me he ganado. Tira el croche. Mano interior. Tira la mano cuando viene. Derecha. Croche. Se tira, José. Hazlo bien. Malo recta, José. Ya me he ganado. José. Hazlo bien. Ya está haciendo. Ya blow kick. Venga. Ya blow kick. High kick. Como no. Siempre. ¿Por qué te pegas? Venga, hazlo bien. Uno, dos. Uno, dos. ¡Eh! ¡Volves! Ahí. Cuidado las frontales arriba. Croche y arriba. Cambia de las alturas. ¡Bravo! ¡No, señor! ¡Gracias!